¿Qué es el poder articular entre distintas áreas del municipio, subsecretarías y áreas de gobierno que son parte de acciones de políticas para niños, niñas y adolescentes? Y resaltar que esta articulación pretende constituir el sistema integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes que prevé la ordenanza de creación de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. La Ciudad de Resistencia es la única en la provincia y de muy pocas en la Argentina, es el primer municipio que tiene Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes creado por ordenanza y elegido en un proceso transparente donde participaron más de 200 postulantes. Y es también sumamente importante que a través de la Defensoría de la doctora Valeria Cruz podamos constituir una auditoría permanente del alcance y un balance anual de las acciones que vamos desarrollando desde todas las áreas del municipio que constituyen el sistema. Y por otro lado también, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, la doctora Laura Valvis, vamos a establecer un plan integral que permita ir cumpliendo con el sistema integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y de esta manera, conformando esta unificación de esfuerzos y de trabajos, también vamos resistiendo la situación hasta que podamos empezar a salir ya un poco más a los barrios, ya cuando se mitigue más el protocolo de evitar el contagio de COVID. Realizar diferentes políticas públicas en beneficio de ellos, trabajando en forma conjunta con todas las áreas, ya sea cultura, turismo, deporte, salud del municipio de la Ciudad de Resistencia, la Defensoría Municipal. Es decir, trabajar, pensar, diagramar todos juntos diferentes acciones direccionadas a todos los niños. Y que tenga justamente una continuidad en el tiempo, que sea un plan integral. Entonces, todos acá estamos haciendo un trabajo de poner sobre la mesa las actividades que cada uno va desarrollando y cuáles son también los métodos o modelos que nosotros podemos ir aplicando para mejorar y que cada más chicos en la ciudad tengan garantizados y efectivizados sus derechos. Porque en definitiva nosotros necesitamos que esa continuidad vaya garantizando más derechos y vaya también haciendo partícipe a los chicos de la construcción de una ciudad que todos queremos que sea para todos.